Estamos con más información a través del canal 8, recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televisión. María Angélica Niño, ingeniera de la obra El Terminal, habla del avance de esta importante obra por parte de la Administración de San José de Cúcuta y la Secretaría de Valorización y Plusvalía. Esto pues, la obra ha avanzado muy bien, los avances se han visto, se ha intervenido lo que es el puente 1, puente 2 en parte de su sedimentación, el puente 3 que corresponde a la avenida 8, está pendiente la cimentación de dos pilotes, los cuales no se habían intervenido por lo del traslado del Indio, porque es uno de los pilotes más profundos, que tiene 21 metros, pero en la actualidad ya se hizo el traslado en óptimas condiciones del Indio y se está empezando a manejar lo que es el plan de manejo del tránsito para empezar a intervenir estos dos pilotes que hacen falta. Como ustedes lo ven, ya llegaron las dos primeras vigas cajón, correspondientes al puente 1, la gran mayoría ya están construidas y fabricadas allá en Bogotá, entonces la obra ha avanzado de una manera óptima y pueden observar el avance como tal. Ingeniera, ¿cómo ha sido la coordinación con los contratistas, con los directores de obra, con los demás ingenieros que están participando en la construcción? No, la coordinación muy buena, ellos se hacen comités de obra, nosotros participamos de los comités de obra, nos entregan la información, registro fotográfico, los avances, los inconvenientes, se ha trabajado equitativamente un equipo complementario, tanto el equipo de acá de contratistas, de interventoría, como nosotros el apoyo de valorizaciones culturales.